Zambata tiene que reconocer esos cargos de algún modo, saber de que se le está acusando y declararse de algún modo y se declara no culpable. Hay otro documento donde aparece la firma de él, donde reconoce no solamente el rechazo o el abandono a la audiencia principal y también a una audiencia adicional, que es la audiencia para fianza. O sea, él está aceptando permanecer en prisión. Eso también es importante destacarlo, porque él tiene posibilidad, como cualquier otra persona que es detenida, a reclamar para que se le pueda conceder una fianza y enfrentar el proceso en libertad. Él está renunciando a esa audiencia. Entonces, esto también es importante. Otro elemento es que hubo un documento sellado donde él entregó un documento sellado con su reporte financiero y eso es para determinar básicamente cómo va a establecerse su defensa. En este momento, bueno, él tiene ya un abogado que es asignado. Sin embargo, este solo es para las primeras partes del proceso. No significa que este abogado va a ser el que lo represente en todo el proceso. También hay que tomar en consideración que él enfrenta acusaciones en varias cortes en los Estados Unidos, incluyendo Washington, D.C., Illinois y Nueva York. La más importante de todas es la de Nueva York. En la corte del distrito este de Nueva York. ¿Por qué es la más importante, incluyendo la de Texas? Bueno, la de Texas es importante porque es donde él llega. Pero la de Nueva York es súper importante porque ahí... ¿Qué es la más importante?